Que la tubería de agua viva, la tubería de agua viva, no sirve completamente. Para volver agua en agua viva, tendrían que poner una tubería nueva, porque eso de que viene el cacerío de 1974, que era el que llegaba al agua de los pozos, esa tubería está en todas estas paredes, que para poder volver agua en agua viva, tienen que ponerla nueva, porque donde está llegando agua todavía yo lo felicito. Porque nosotros tenemos 25 años que no llega agua, agua en agua viva. Esta reunión yo la voy a titular de Unión Puente, entre el municipio que tenemos y el municipio que queremos tener. El agua, aunque incolora, no sabora, e insípida para algunos, es el elemento fundamental que define si un pueblo avanza o no. Muchos de ustedes no son de aquí, pero se habrán dado cuenta de que nuestras viviendas las hemos construido muy bien para vivir cómodos. Hemos comprado vehículos cómodos para andar cómodos. Y les digo que este es un municipio de gente muy trabajadora, muy comprometida con el avance de las guaranas, y que da pena que no tengamos agua. Da pena que las infecciones, las visitas al médico, y yo creo que si pudiéramos hacer un censo o recoger de alguna manera cuáles son las causas por las que los guaranéis se van al médico fundamentalmente, entre amebes, amebas, llaves, infecciones de la piel y de otro tipo, no saliéramos de ahí. Yo voy a creer mucho en esta visita porque no creo que un director a nivel nacional se mueva a un municipio pequeño como el nuestro para mentir, pero sobre todo porque lo que uno más quiere en la vida es su familia, yo creo. Es así. Y yo conozco a Benítez de las redes, y creo que es un hombre coherente, una palabra que le hace falta a este país. Usted decía que las aguas de Boca Chica no eran peligrosas para bañarse. Usted agarró su reposa, subió un muchacho y se metió a nadie. Nadie metería a un hijo de uno al fuego. Entonces yo le digo mirando a los ojos que sí, que vamos a estar aquí en mayo, en junio, del año próximo, para decirle gracias. Porque un municipio que tiene 25 años de atraso, donde no se ha devuelto la confianza que le hemos dado a muchos, en votos, en cariño, en respeto. Es un municipio que necesita mucho de compromiso. Entonces hoy tenemos un acuerdo entre el municipio que somos y el que queremos ser y le creemos, y queremos que esto se resuelva. Y de igual manera sepa que hay una comunidad que lejos de pensar en banderas, colores, lo que quiere es agua, un elemento vital para el ser humano. Gracias. Yo quiero destacar el buen trabajo de avisar conmigo y hermano, el ingeniero Pizarro, señores, para nada y su secreto, que cuando el comienzo de Luis Abinader tomó el poder, las guardas, las guardas, que estaban hechas un desastre a nivel del agueducto. Eso era una zanga por lo que quiera, eso era, enbanaba el agua, en la calle principal. Yo tengo un video, fotos, con pruebas del ingeniero trabajando con el viento de la avenida y dando el servicio que el pueblo de las Guaranas necesita. Así que, ingeniero, siga para adelante y usted es el sostén del gobierno de Luis Abinader. Seguimos con todas las escenas de cuentas y estas autoridades, les informo que en mi localidad, donde en mi ciudad la calle la pasa por el frente y no he visto una música de agua, no. ¿Cuál es su subvención? Sector San Juan. Sector, no le escuchen, Sector San Juan. Ahora vamos a escuchar el señor de San Rafael Colán. Yo creo que aquí en las Guaranas hace tiempo que hay agua, porque está esto muy mal distribuido, porque en los jardines poca agua falta, en los jardines llenan sin agua, en el sector de las Mercedes siempre hay agua, para los ribera se desperdicia muchísima agua en el puente amarillo que hablaba. Un servidor, hasta le digo al padrino otro día, padre, ya que está llegando el agua, díganle a la gente que ponga olla en su sistema para que el agua no se desperdicie. Bueno, no sé qué pasó. Desde que hicieron ese trabajo ahí, previador, a mi casa no llega agua. A mi casa no llega agua, debe ser bella. Ahorita mismo tú no tienes que recibir un camión de agua, en mi casa. Y todas las semanas tenemos que recibir un camión de agua. Es decir, que aquí hay que buscar la situación por qué hay agua en otros sectores, para acá. A acá no le llegue agua tampoco. Entonces, mi hermano, yo no voy a decirle que, miren, después que ayudamos a subir este hombre, ahí lo que está, la guarda que se detenía, o tiene la esperanza de que por fin vamos a tener una buena lucha. Ojalá, ojalá, ojalá que era Dios, que usted no haya venido hoy a mí por lo que se comienza que viene por ahí para noviembre. Porque yo particularmente soy la gente que me pete y no quiero que me llegue la diga, ah, no, los dos o tres ahí con mi padre fueron y encaparon las cosas. No. Yo quiero que aquí se haga la gran responsabilidad. Como lo hemos visto usted funcionando en los demás municipios que no había agua por tanto tiempo y usted ha llevado el agua. Además de su hombre tan joven, en mi deporte también podríamos llevar a otra presidencia para llevar el público a un día. Vamos a hacer bien, vamos a hacer bien, que se sienten en el cuidado y lo hagan bien y que sigan ahí. Bueno, bueno, bueno. Y por qué no decirle al hermano Ormedo que le quiera ir a un paso que la guarda nada. Por qué no decirle que Ormedo acaba que está hablando de todo lo que nosotros hemos hecho y te voy a decir lo siguiente. Sí tenemos conocimiento de personas que sean con su, vamos a decir, derecho, quieren hacer cualquier tipo de reclamo y lo pueden hacer y no hay problema. Lo que yo he presentado aquí para que saliera ese decreto fue porque nosotros hicimos un trabajo, fue porque nosotros determinamos que se tenía que hacer una gran sistema aquí no estamos inventando, nosotros estábamos trabajando para resolver. O sea, este proyecto empezó desde el día que el presidente se comprometió a resolver el agua de la barra, pero no es un día para otro. Gracias a Dios, ya tenemos los terrenos, ya se hizo el decreto, ya tenemos la compañía, ya se tienen los fondos, más de 50 millones de pesos, por lo tanto, estamos listos para trabajar. O sea, no es porque presión, yo lo dije, que nosotros no estamos aquí por presión, porque si no estuviéramos haciendo el trabajo, venimos aquí con la boca abierta, sin respuesta, pero nosotros estamos trayendo respuesta y estamos haciendo compromiso. Y tenga la certeza y le agradezco sus palabras que nosotros vamos a quedar bien y vamos a cumplir. Claro, así es esperanza. Y Dios delante. Y el mal, por medio, como vivía allí en Don Francisco, no se ha dejado ver por nosotros los guaraneros. Yo me comprometo por medio de la iglesia y la ciudad. Bueno, porque venga, porque venga. Porque tengo el hermano Antonio y el hermano Jorge aquí en contacto. Oye, yo hice compromiso por el medio. Mire, director, sabemos sus buenas intenciones. Nosotros no estamos hablando de peñeros, su presencia. Políticamente, tomamos muchas cosas a otras. Dijimos que si llegaban aquí iban a ver algo. Ellos hallaron la estructura no sigue. Aquí hay tres estructuras que se entran debajo de la tierra. La primera estructura de los años 70, 74, después, la estructura del 2002, 2002, 2002, no, 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 no hay Anything, no, don, no, no, Entonces, en caso de la barra no está triste, un agosto nuevo que lo subiría a toda la calle, ya con 500 millones. Se dice que tiene 50, tiene 100, yo soy de gobierno, voy a defender esta gestión de la barra. Pero tengo que decirle a ustedes la verdad, hace un asistema, metanme en el río ayudo con ese asistema. Con esa tubería que puso la gestión, no a la que pasó, no a la que pasó, no a la que pasó, no a la que se interpreta. No sirve. Concluyo esta información, porque desde que me dieron los... Yo estaba hablando con el presidente del ayuntamiento ocho años. Sí, señor, yo sabemos que... Todos los que aquí lo sabemos, durante ocho años, estudiando la situación, buscando solución, las estructuras nuevas, estando en la parte de la vida. Miren lo que vamos a hacer, oye mi. Porque a todo esto... Simplemente la información, usted me lo dice. No, 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 aquí todo. Aquí tú estás diciendo esas cosas por el bien. O sea, aquí todo el que está aquí quiere lo mejor para la barra, y obviamente que uno tiene que tener el conocimiento. Ustedes son los de aquí. Dicen, bueno, esas tuberías no sirven de tal sitio a tal sitio. Oye, bien. Lo que vamos a hacer es, que en el momento que estamos buscando el agua, porque a todo esto hay que buscar agua. Obligatoriamente hay que contar con el agua. Vamos a hacer un levantamiento en paralelo de todas las tuberías que ustedes dicen que no sirven, y hay que hacerlo obligado. Mira, y el dinero va a aparecer. ¿Tú sabes una cosa? El presidente tiene un compromiso, y el dinero para los temas de agua están apareciendo. Entonces, no te pongas tan increíble. No. Pero, escúchame, escúchame. No pienses, oye lo que te voy a decir. Nosotros tenemos intrusiones de resolver el problema. Ahora bien, primero, lo de la cisterna va a resolver la fuente. Vamos a tener el agua. Ahora bien, vamos a hacer un levantamiento. Ustedes saben cuáles son las calles que tienen problemas de tuberías sonetas. Eso no es nuevo. Mira, yo les voy a decir lo siguiente. La Guaraná no es la excepción. El país entero está vuelto un desastre. Nosotros en Cotuí, teniendo la presa de Atillo, la más grande de la región, tuvimos que... Todas las casas en Cotuí tenían tanques de cincuenta y cinco balones. Digo, Cotuí es un municipio. Y se estaban produciendo 110 litros por segundo. Nosotros triplicamos la producción. ¿Qué pasó? Se explotaron los viajes de tuberías. Se explotaron. ¿Pero qué hicimos? Las fuimos cambiando. Las fuimos cambiando. Hoy día, en el municipio de Cotuí, hay agua todos los días. Prácticamente en todos los barrios. Ahora, en el barrio Libertad, el barrio más grande, es una tubería de dos pulgadas. Y ahí estamos haciendo un trabajo. Pero olvídate que aún no hay nada que no lo podamos hacer. Y tenemos un extraordinario equipo de trabajo que va a venir. Vamos a castear y vamos un poco a poco. Vamos a hacer levantamiento. Vamos a hacer entonces un presupuesto. Y así mismo vamos a decir, bueno, señores, vamos a implementar esta red aquí. Para eso se necesita tener dinero para el asfalto. Si hay que romper, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? No se rompe una calle. O sea, no se pone a pacto en una calle que no le pongamos la tubería primero. Porque hay una coordinación en este gobierno. Un gabinete. Yo, por ejemplo, estuve en Alto Mayor hace 15 días. Veníamos nosotros colocando la tubería y obra pública. Porque nos estamos ocupando de que el dinero del pueblo se gaste bien. Ahora, hay cosas que ya se hicieron. Obligatoriamente hay que romper la calle. Claro, no vamos a romper la calle sin el dinero de ponerle esos pactos. Finalmente. Y si hay que hacerlo en casero, no hay que tener miedo. Finalmente. Ahora hay que hablar. Tenemos tres actores de protejada. Uno dejó Balaguero, otro dejó Hector y otro dejó Hector. Y otro dejó Hector. En Hector está en la factoría. Yo doy fe. Esa es una con un buen primera. Sin, sin ni siquiera especializar. El doctor Balaguero ya se salió. Y la de Leonel fue la estafa del siglo. Los que son clubes brasileños que no siguen. Y concluyo también con la mesa suya, director. Dándole la bienvenida a la directora de nuestro principal. Aquí de la Juana. La doctora Torreira. Está aquí presente. Se integró, pero es un ser humano preocupado por la salud. Y la salud significa agua y agua significa salud. Muchísimas gracias, pueblo. Gracias. Gracias, Manuel Armás. Haciendo un pregazo de todas las obras que ellos venían realizando en la ciudad de la provincia. Nosotros hacíamos mención ahí al evangelio que dice que los últimos eran los primeros. Porque creo que el municipio de Las Guarnas ha sido el último para todos. Realmente, aquí, los funcionarios políticos mayormente, los de fuera. Porque los de adentro están tratando de hacer una gran espión y se les nota el brillante de los problemas. Pero aquí, los funcionarios de fuera, realmente vienen cada cuatro años. Eso da pena. Un municipio como Las Guarnas, tan pujante y tan laborioso de hombres y mujeres comprometidos por el desarrollo de nuestro pueblo. Señoras y señores, da pena decir y que es de gran orgullo que esté aquí el director de NAFA hoy. Que aquí no se presenta una autoridad nacional. Él creo que es el primer director que viene a Las Guarnas. Y eso parece un fuerte aplauso. El municipio es muy buen compromiso. Y yo, viendo lo de cerca, he estado en diferentes actividades. No mencioné a la vida, yo creo que soy empresario y servidor del pueblo. Pero, a raíz de que se necesitaba un cambio, porque en realidad este país iba a ponerse demasiado grande. Y les hablan. Yo me hice estampo a pillar con el presidente Abinader cuando era candidato. Que yo pensé que cuando él me viera por ahí ya me iba a conocer. Porque he participado en diferentes actividades con él. Incluso, el Museo Nacional de la Provisión. De ahí es que nace, el Coda. Es comerciante de los mexicanos con Abinader. Y él, incluso, era parte del grupo o ese. Miembro del grupo, que también es empresario. De acuerdo, aquí yo estoy, es de San Miguel Marrama. Entonces, nosotros necesitamos que los funcionarios traigan al presidente Abinader al pueblo de Las Guarnas. Porque donde el presidente va, ofrece obras. Y donde el presidente va, se compromete y las obras hay que cumplirlas. Entonces, no es justo que este pueblo sea una cuaca cielo abierto. Que aquí los, los baños, crean que... Es una cuestión de cielo abierto. Yo la he hecho un día. Pero tengo que reconocer que es el crédito, y es del padre Luis Duarte. Que desde que llegó a esta comunidad, siempre ha sido una lucha constante. Incluso, a pesar de sus aquebrancos de salud. Ha ido a diferentes actividades de Santo Domingo. Y donde quiera que haya un compromiso, que hay que asumirlo. Ahí está el padre Duarte. Porque este pueblo, de verdad, que requiere de mejor suerte. Lamentablemente, nosotros, hoy, queremos que el director de Irapa, se ponga en contacto con las diferentes instituciones. Porque aquí hace falta un sistema cuacal. Porque es una pena y vergüenza que este pueblo de las Guaranas, básicamente, tenga que despegar para la calle. Yo decía a mi prima Danilza, 30 años. Digo, 25 de atraso. Yo le respondía un poquito más. Yo creo que ella fue un poco conservadora. Porque este pueblo es una pena, de verdad que sí. Pero hoy, nosotros vamos, gracias a Dios, por la presencia del director. Sabemos que es un hombre que está trabajando. Comprometido con el desarrollo de los pueblos. Y, sobre todo, que está haciendo buenas inversiones. Porque de eso se trata. No es posible que el dinero de nosotros se esté botando y se esté rapidando. Cuando hay un pueblo con tanta necesidad. Por último, ya. Técnicamente, escuchando hablar al ingeniero Popo, ¿verdad? Magistralmente, ahí explicaba. Entiendo que, entonces, si acuerdas lo que él decía de los tanques. Porque las buenas no tienen tanques, ¿está con? Tiene dos. Tiene dos. Tiene cuatrocientos milagros. Que no dan. Que no dan. Exactamente, entonces. Lo que él decía. Yo entiendo que, paralelamente, con esa fuente de agua que vamos a tener. Hay que ir construyendo tanta, porque no vamos a tener agua que no vamos a tener como distribuirla. Pienso. Eso es algo técnico. Pero yo, en mi simple convicción, me dice eso. Muchas gracias. La institución le bendiga. Sigue trabajando por el bien de pueblo. La dirección política de nuestro partido en este municipio y, dicho sea de paso, nuestro gobierno, nuestro presidente Luis Abinader, nos estamos jugando el prestigio y la credibilidad con este proyecto, que sin lugar a duda sabemos que se va a concretizar ciertamente como lo está haciendo el licenciado Wellington Arnold en el día de hoy, fruto de que tenemos prácticamente ocho periodos de gobierno sin agua. Y en el año 1994, nuestro sector iglesia, que es el principal barrio de las Guaranas y Aguaviva, no sabemos lo que es la palabra agua potable. Yo resido próximamente en la calle paralela a esta, que creo que es una de las principales calles céntricas, la calle Luperón, la que pasa frente al Parque Huato, y la mitad de ella no tiene siquiera tubería. Por mi casa nunca ha pasado tubería de agua potable. Y por consiguiente, todas nuestras gestiones, todo nuestro accionar, desde que el presidente seguramente hoy, no como seguramente hoy, cuando estaban en campaña nosotros, los dirigentes de nuestro partido aquí en las Guaranas, los comprometimos nosotros y así se lo hicimos saber a nuestro, en ese entonces candidato yo al presidente, de que el problema de agua potable era el problema y la prioridad número uno de este municipio. Y en el segundo lugar, con la carretera cruce Canal, la ENEA, que prácticamente nos reunimos el coordinador de campaña y la dirección del partido y le llevamos y entregamos al presidente las diez principales prioridades de este municipio en todas las vertientes de toda la problemática de acá. Pero comenzando con el arma. Y en segundo lugar, con la carretera cruce Canal, la ENEA, que prácticamente es una situación que no le corresponde a usted vergonzosa y vergonzante transitar por la misma. Para los que no lo saben, no lo sabían, nuestro municipio de las Guaranas tiene la segunda ciudad más adelante de la provincia de Duarte de Guaranas. Somos la ciudad más poblada de la provincia de Duarte después de San Francisco. Tenemos 46 barrios pequeños, medianos y grandes de este pueblo, los cuales forman un 88% del territorio urbano, la cual aparte de los campos arroceros que tienen una tierra productiva bajo riego, ahora nosotros tenemos casi 60.000 tarea de arroz bajo riego, suelo clase A de los mejores que tiene este país. Y eso nos une a todos. Aquí habemos entre todos los partidos políticos unidos en torno a la problemática número uno que tiene la guardia, que se llama, para que se disminuye el parecer, el agua total. No tenemos agua, no es de ahora, de este gobierno. Nosotros tenemos un año y dos meses a tener gobierno. Aquí pasó 8 gobiernos en línea desde el año 1994, que fue el único momento que había un poquito de agua en el gobierno de Baragué, y ahí para acá las Guaranas más nunca. No creo y no creemos en las soluciones que nos estaban vendiendo en torno a esos pozos agotados, pero no solamente agotados. Hay un problema del poder político en torno a esos pozos entre la provincia de Cotuí, entre, vamos a decir, el senador de Cotuí y el sentir y la necesidad del agua. Hay gente que han tenido funcionarios y nada, han sido amenazados en torno a si le ponen o le tocan uno de esos pozos. ¿Será que el senador de Cotuí se duele más que nuestro senador? Pero ciertamente está haciendo lo correcto, tratando de defender su gente de la Mata de Cotuí, donde hay más de ciento y pico de personas conectadas en la tubería de infusión del agua lucha. Minúsculo ayuntamiento. Tienen algo que sobra de buena calidad. La Guaranas no no es bien. Ni tiene Los Riveras. El África es una comunidad lucha, prácticamente no hay población. Tenemos cuatro secciones. Todo aquí, digamos, a decir que Los Riveras junto con la Guaranas, que es una sección junto con la parte política y de nuestro presidente, que estoy cien por ciento de Cotuí va a orar y a cumplir su palabra para que de una vez por siempre, con todo nuestro municipio, tenga agua potable para todos nosotros. Bien, bien. ¿Cuánto vamos a cumplir? ¿No? ¿No, ni siquiera cuándo que sí, que aquí en La Guaranas tenemos agua? Es una palpa de enfermedades, ya que el agua que tenemos entre pozos comunares, hay casos metros de un pozo cético. Entonces, ¿tenemos agua? No, no tenemos agua. He luchado siempre. Yo tengo videos con latas, con una loca. Porque es que, señor, tenemos que luchar por el bien común de todo el mundo. Y si nosotros cada presidente que pasa, cada cuatro años, este que duró como 20, y nada, nada, no sé qué decir, este es el pueblo más, 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 más durmiendo que las ranas. No sé qué decirle. ¿Por qué este pueblo es así, durmiendo, durmiendo? Mi sacerdote lo sabe. La autoridad de Amigo Melina se salvaron porque la Juana no lucha para nada. Para nada, por eso estamos pidiendo tomarlo fuerte, sin agua. Yo duré dos meses regando agua, sin nadie dame cinco pesos en este territorio de Zoy, nadie que armado, porque me gusta trabajar. Pero yo quiero hacerle un llamado al presidente Luis Abinader, que tenga presente a estos funcionarios de aquí, a Jorge Antonio, a Inés de Reidor, por a todos los que lucharon para que él subiera a la presidencia. Lo que estaba pasando en nuestro país, un país que todos tenemos familia, que todos tenemos nietos, que necesitamos agua, necesitamos cueca, necesitamos calles buenas como presidente. Y los funcionarios grandes, me han dado de parra a todos los dirigentes del PRM. ¿Por qué le han dado de parra? Si ellos necesitan poder para luchar por la guarana, que recorrieron la guarana entera, lo dieron todo, dieron todo por el todo, Luis Abinader. Y ellos saben muy bien que cuando vino primera de las guaranas, ya no me conocen a mí, yo soy la simple pobre. Me lo prometió y yo brinqué con una loca para arriba. Entonces, entonces, me he dejado esperando. Ya yo veo, yo no quiero que usted me des alegría, no me des alegría, pero también la cuacha. Presidente Luis Abinader, nosotros nos estamos bañando con este pecado, esas cosas que lleven demasiado. Necesitamos que la guarana sea escuchada por usted. Yo puse la esperanza en Dios. ¿En qué? En el día de las votaciones. Pero no, no para beneficio Dios mío, sino para la guarana entera, Luis Abinader. Escucha a la guarana, por favor, que te necesitamos. Nosotros, como somos de las guardas, estamos en cuenta a esos de tuberías, pozos tubulares. Aquí se mencionan los pozos. Queremos que los políticos se trata de esos pozos, porque como van a llenar una cintena, queremos saber si esa agua es de pozos tubulares, a ver si me explico, o viene directamente ya de presa, de dura de la policía. Y también aprovechar que en mi sector no llegue de agua. Qué satisfacción, bueno, qué satisfacción me da que tú esté aquí en esta tarde. Te felicito, eres el primero de los directores nacionales que están en el municipio. Nosotros tenemos el compromiso de traerlos de madre, estoy impugiendo a los presidentes de Abinader. Porque así mismo, así mismo prometimos en la campaña de que el municipio de la Cuarta iba a tener soluciones y que el gobierno del cambio, porque nosotros debemos seguir trabajando para que esto suceda en esta comunidad. Me identifico 100% con todos los demás que han dicho los municipios de aquí para no llover sobre tu agua. La Cuarta Wellington quiere agua y la solución del agua después de Dios la tiene usted y es la de su mano. Esperamos que no quede en vano el compromiso que esta tarde está haciendo aquí. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.